Antes de empezar con el video, quiero pedirles perdón si se escucha una especie de ventilador de fondo, pero es necesario que ese sonido esté ahí. Si no entienden a lo que voy, vean el video hasta el final para entenderlo. Eurotrack se supone que es un simple simulador de ser un camionero. El trabajo mejor pago y al que más gente desea dedicarse, ¿no? Pero por alguna razón cuando lo juego me tranquiliza. Yo cuando juego tengo dos maneras de estar sentado. Cuando estoy concentrado y cuando estoy relajado. Y por alguna razón cuando estoy jugando al Eurotrack siempre tengo la pose de relajado. Pero, ¿por qué este juego me transmite tranquilidad? O sea, la premisa del juego es que sos un camionero y conducís un camión. Y el ganador al juego del año se lo lleva... Eurotrack Simulator. ¡Sí! Este premio se lo dedico a mi mujer, la cual es mi camión y es con la que hago el amor todos los días. Bueno, ahora hablando en serio. Se supone que la gracia del juego está en que es una conducción realista. Y también en que podés ganar plata para después invertirla en cosas como garajes, camiones o trabajadores. Haciendo más grande tu empresa y así. Pero por alguna razón cuando lo juego me tranquiliza. Y sinceramente dudo que los creadores lo hayan hecho a propósito. O sea, te das cuenta por el mismo nombre. Se llama Eurotrack Simulator. Tipo, no es muy intuitivo pensar que sea un juego con demasiado trasfondo. Es como si te compraras el FIFA esperando a que haya una historia detrás de cómo Messi se convirtió en admin después de la muerte de Maradona. Y que eso sea una metáfora para mostrar que hay que valorar lo que tenemos porque nunca sabemos cuándo podemos perderlo. O es como, no sé, comprarte el moveboard ahí esperando que te quedes quieto y no te mueras. O como comprarte el LOL. O sea, el juego es gratis. Tipo, no sé en qué página rara te habrás metido, pero te recagaron. Pero entonces, si el Eurotrack no está hecho para tranquilizarme, ¿cómo es que aún así logró hacerlo? Primero que todo es un juego donde todo pasa bastante lento para lo que es un juego. Y aclaro lo de para lo que es un juego porque si lo comparamos con la vida real, es más rápido. Los minutos duran 5 segundos y el mapa es de toda Europa, pero ni siquiera están las ciudades más grandes y encima las distancias están acortadas para que tampoco dure tanto, tanto, TANTO. Pero de todas formas el juego se percibe lento para nosotros. Sobre todo para los juegos a los que estamos acostumbrados, en donde todo es rápido y frenético. Entonces, una de las razones por las que puede ser que el Eurotrack transmita calma es el hecho de que sea lento. Un encargo de 2 horas te toma como 15 minutos y encima en el viaje tenés que respetar las señales de tránsito, como respetar los semáforos, encender las luces cuando es de noche y tener cuidado que no se te cruza algún... ¿Qué haces, pelotudo? ¡Yo tenía que pasar tarado! ¡Dios, qué gente estúpida, loco! Y además de todo eso, la plata que te dan por encargo es muy poca. Imagínate que te dan entre 3.000 a 7.000 euros, que haciendo la conversión a pesos se traduce en la pampa. Y el camión más barato que podés comprar sale como 95.000 euros, que en pesos sería más o menos la Patagonia entera. Pero que sea lento no es suficiente para que un juego transmita esa sensación de calma. El Sekiro es un juego que también es lento, en el sentido de que en los combates tenés que buscar una apertura en el rival para poder atacar. Y además en ese juego tenés que jugar siempre al contraataque. No es un juego que premie la iniciativa, sino la paciencia. Y sin embargo creo que podemos estar de acuerdo en que este juego es todo menos calmante. O sea, mirá esta mierda, man. Es un juego súper tenso. Entonces, si el ritmo del juego no es lo que hace a que el Eurotrack me calme, ¿qué cosa lo hace? En un momento quise jugar juegos que estén hechos para relajarte a posta y así compararlo con el Eurotrack, cosa que me dejó más confundido. El primero que probé fue Journey. Este juego utiliza distintos recursos para darte esa sensación de tranquilidad. El primero es la música. La música es lenta y bella. Tan solo escuchen esto. El hecho de que la música tenga esa velocidad hace que el juego te lo tomes con calma. Ya desde el soundtrack el juego te dice que no hay apuro, que te tomes tu tiempo para hacer las cosas. Lo que me lleva al siguiente recurso. El juego no te apura. No hay enemigos o cosas que atenten contra tu vida. Tan solo sos vos y el precioso desierto que te rodea. Y bueno, esos bichitos de ahí. No tenés que ir al ritmo del juego, sino que el propio juego va a tu ritmo. Aunque este recurso por sí solo no tiene mucho sentido. O sea, hay muchísimos juegos que necesitan que hagas algo en concreto para seguir avanzando en la historia. Pero lo que tiene este juego es que es hermoso. Realmente tiene un nivel de detalle impresionante, con el que me pudo quedar embobado media hora sin moverme. Y el hecho de que el juego no me apure, me hace querer mirar todo lo que me rodea. Los movimientos son suaves, los paisajes son bellísimos y todo lo que ves en la pantalla es interesante. Realmente creo que podría sacar screenshot de cualquier frame del juego y ponérmelo de fondo de pantalla. Y estos tres recursos que mencioné tienen algo que los potencia aún más. Y es la inmersión. Primero que todo el juego no tiene interfaz, cosa que ayuda bastante a que te metas dentro del mundo de este juego. Ya sé que muchas veces las interfaces son importantes para juegos donde necesitas información como la vida, las balas o cuánto daño le hiciste a un enemigo. Y por eso yo creo que las interfaces a veces son un mal necesario. Muchas veces los necesitamos, pero le quita la inmersión al juego. Journey es un juego que aprovecha que su jugabilidad sea muy simple y de esa manera no necesites una interfaz, ya que no necesitas demasiada información. O sea, quiero decir, los únicos controles son moverte, saltar y gritar. No puedo hacer tanto calor. También una cosa que ayuda mucho a la inversión es lo increíblemente vivo que se siente el mundo. La bufanda que tenés reacciona de una manera muy orgánica al entorno. Si hay viento, se mueve hacia atrás y si no hay, se mueve más libremente. También la arena se mueve de una manera muy orgánica. Tan solo mira eso, man. Dios, ¿cómo me pone la arena en este juego? En general todo lo que te rodea está muy bien detallado y eso es lo que lo hace tan inmersivo. Después de hacer este guión me puse a jugar un poco más al Journey y ya me lo pasé y les puedo asegurar de que no solamente es un juego muy calmante. No quiero hacerles muchos spoilers, pero realmente ese juego vale muchísimo la pena. Ustedes solo pruébenlo y me lo van a agradecer. Ahora teniendo todos estos recursos, veamos si se aplican al Euro Track. La música en el menú es esta. Y la música en el medio del juego es esta. Así que creo que todos estamos de acuerdo en que podemos ir descartando lo de la música. El siguiente recurso es que no te apure. Lo cual no aplica al Euro Track porque, bueno, no sos el único pelotudo de la carretera. Hola, despertá pedazo de mierda, que los demás también queremos pasar. Mi hija tiene COVID y la tengo que llevar al... Oh, banca. Nah, ya se murió. Y el recurso que falta es que el juego sea bello y bueno. Sí, puede ser que se vean bien, pero tampoco asombran. Aparte de que el juego no me da tiempo para fijarme en el paisaje porque... Uy, perdón, 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 perdón. Esta vez fue mi culpa, perdón, me voy retirando. Pagame la reparación, hijo de puta. Que te lo pague Dios, pelotudo. Lo que sí que no puedo descartar es que el juego es inmersivo. O sea, se nota que es un buen simulador de camiones. Pero como ya había dicho, la inmersión solo potenciaba más los otros recursos. Por sí solo no hace nada. Quiero decir, el hecho de que yo tenga un control para activar el puto parabrisas no hace que el juego me tranquilice. Solo es realista y ya está. Pero entonces, si nada de esto se puede aplicar al Euro Track Simulator, ¿cómo mierda hace este juego para que yo esté relajado? Yo creo que lo que lo hace relajante es el viaje. El viaje es bastante repetitivo, pero no al punto de que sea aburrido, sino al punto de generar una especie de zona de confort donde todo lo que hay se siente familiar y nada molesta. Los caminos son casi todos iguales, al igual que el paisaje, y siempre se escucha el ruido constante del camión. Y todas estas cosas generan confort una vez que te acostumbras. Es como cuando tenés un ventilador que tiene un ruido constante. Luego de un rato se te hace familiar y lo dejas de notar. Y el único momento en el que te acordás de él es cuando ya no está. ¿Se habían olvidado de ese sonido? Ahora ya entienden a lo que me refería. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y compartí el video con tus amigos. Y seguime en las redes sociales para enterarte de todo lo que hago.